Gracias por seguir con nosotros. Hay varias informaciones que son de relevancia y quiero también aprovechar estos minutos para compartir con ustedes. Una de ellas es que a nivel mundial se produjo un apagón de la plataforma Microsoft y esto ha impactado sobre todo en Estados Unidos, Europa, o sea en grandes países donde ellos utilizaban la plataforma de Microsoft tanto para los aeropuertos. En aeropuertos hay más de 100 vuelos detenidos o que se detuvieron esta mañana en Estados Unidos precisamente preciso a esta falla por el sistema de Microsoft. De acuerdo a lo que ha dicho la plataforma es que ellos estaban introduciendo una actualización y que esa actualización entonces ha provocado esa falla que aparecía a quienes utilizaban los productos de la Microsoft. Microsoft tenía una pantalla azul y esto tiene relevancia porque ellos desarrollan una galería de productos para estados, para empresas, de hecho todo el que tiene una computadora que no sea de la Mac, es decir de la iPhone, entonces utiliza otras vinculadas más o menos a lo que llamamos Android, utilizan los productos de Microsoft e incluso la Apple también utiliza productos de Microsoft en algunos casos. Usted tiene el Word, el PowerPoint, el Outlook que es el correo que antes era Hotmail y que ahora es Outlook, el Office 365, hay gente que tiene los correos internos, muchas empresas utilizan estos correos internos que lo provee la Microsoft, al igual que también lo hace Google, es decir que son plataformas que se dedican a eso. Entonces hubo ese colapso, digamos así, que ellos han dicho que se ha ido recuperando paulatinamente, pero ha afectado incluso a bancos, a entidades de intermediación financiera, bolsas de valores que tienen diferentes modalidades de productos diseñados por esa compañía y que en la mañana de hoy se reportó a nivel mundial gente que no podían acceder a sus correos, otros que no podían acceder a los productos. Aquí Aeropuertos Siglo XXI, Aerodon, ha informado que no han sido afectados, por lo menos con este apagón o esto que ocurrió al interno con el sistema de Microsoft, con esta actualización que repetimos que ellos han dicho que la han retirado y que están trabajando en la recuperación ya de todo en sentido general, pero el mundo entero, digamos, subrió ese apagón tecnológico en el día de hoy. Esta es de las cosas que también son de los riesgos que tenemos nosotros con la tecnología, o sea, todo está en la nube. Microsoft también tiene el OneDrive, creo que así se llama, tenemos el Microsoft Team, que son esas plataformas que utilizan incluso universidades para impartir docencia, que tienen la plataforma donde tú puedes acceder para tener esos contactos y recibir la docencia a través de esa plataforma que se creó y que se hizo muy famosa en la pandemia. Es decir, hay una galería de productos que la Microsoft ofrece y que en la mañana de hoy, pues efectivamente tuvieron ese impacto y que todavía se sigue trabajando en ello. Si busco así rápidamente los reportes que han hecho los medios de comunicación, precisamente, dice que cinco vuelos desde Santo Domingo a Estados Unidos presentan retrasos por la falla de Microsoft, es decir, que los dominicanos que estaban previstos para viajar hoy a Estados Unidos tienen que tener eso en consideración porque hay más de 100 vuelos que han sido cancelados en Estados Unidos, es decir, vuelos que van de Estados Unidos a todas partes del mundo por esa falla que ocurrió en la mañana de hoy en Microsoft, entonces, tienen interrumpido este servicio. Es decir, aquí cinco vuelos hasta este momento es lo que han informado las autoridades que están suspendidas. en el caso de que las otras entidades también puedan seguir presentando esta situación. Pero de manera directa o más impactante han sido en los aeropuertos y los vuelos que los que han sido afectados con este apagón tecnológico de Microsoft, que repito, ellos han informado de que se está trabajando en la recuperación, en que todo vuelva a la normalidad y que esa actualización ya ellos la han retirado y han comenzado a diseñar o están trabajando en otra para poder dar respuesta a la población en sentido general. Cinco vuelos de República Dominicana hacia Estados Unidos suspendidos hasta este momento por la falla de Microsoft y en el caso de los otros vuelos que salen de República Dominicana a otras partes del mundo no han sido afectados de acuerdo a lo que dijo Aerodom porque ellos tienen su propia plataforma. Algo así es lo que entendí de lo que decían en el Twitter y lo que han recuperado los medios de comunicación. De esta información me muevo rápidamente a las anécdotas. Ustedes saben que los viernes son viernes de anécdota. Y en el día de hoy Oscar Saso y Daisy Toussaint nos traen la historia de la chica de San Luis que brilló en París de manera muy puntual. Déjenme buscar el resumen aquí de este chivito que me da Daisy, que ustedes saben que hay que tenerlo pendiente para este resumen. Y es que hoy nos hablan de Jocelyn Baker, la chica pobre de San Luis que conquistó París. Esa es una historia súper interesante y les invito a que lo puedan ver y que luego entonces nos acompañen en una próxima entrega de La Cosa Como Es. Ese refrán de que nadie es profeta en su tierra podría ser perfectamente aplicable a una mujer singular que por su pobreza de cuna y por el color de piel fue despreciada en los Estados Unidos, su país de origen, negándole el éxito y el reconocimiento que lograra en Europa, donde arrasó como artista y donde fue reconocida como mujer comprometida. La cápsula de hoy se titula Josephine Baker, la chica pobre de San Luis que conquistó París. Somos Óscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la Historia. La fama de esta singular mujer no solo se debe a su talento artístico de un peculiar estilo personal, también se debe a su determinación para salir de la miseria, a su valentía para enfrentar al nazismo, a su compromiso en la lucha por los derechos civiles de los negros y a su humanidad al crear una familia basada en la pluralidad. Pero empecemos por el principio. Freda Josephine McDonnell, como fue registrada al nacer, llegó al mundo en San Luis, Missouri, en 1906. Su madre era una lavandera de raza negra y su padre un inmigrante alemán. Su primera infancia transcurrió en un ambiente de pobreza y violencia, llegando a ser obligada a dormir en una caja de cartón junto a un perro cojo en el sótano de la casa donde trabajaba su madre. Desde muy niña bailaba en la calle, según contaba, para quitarse el frío. Pero en realidad admitía que bailar siempre formó parte de su esencia. En cuanto pudo, se las ingenió para ayudar con la maltrecha economía familiar cuidando a niños blancos. Asegura ella misma siempre y cuando se abstuviera de besarlos. Pero en aquel año de 1917, cuando ella solo tenía 11 años, vivió la ola de conflictos raciales contra los negros conocida como la Masacre de San Luis, en la que los supremacistas blancos mataron a multitud de personas y debieron abandonar la ciudad más de 6.000 vecinos. Según Jean-Claude Baker, cuando Joseph tenía 12 años, ya necesitó prostituirse por el precio de un dólar, hasta que a los 13 años consiguió trabajo como mesera en Old Shoffer Club. Allí conoció al músico Willie Wells, con quien enseguida se casó, y del que también enseguida se divorció. Con 14 años se ganaba la vida bailando con un trío de artistas callejeros. Luego conoció a Willie Baker, un guitarrista de origen judío, con quien también se casó adoptando su apellido. En esta ocasión tampoco duró mucho el matrimonio. Con solo 15 años, desoyendo los consejos de su madre, marchó a New York. Y la primera edición que hiciera en Broadway fue rechazada por ser excesivamente delgada, para los gustos de entonces, y además otra causa fue también por el color de su piel. Para la segunda, se untó en el cuerpo un polvo que le aclaró la piel, y así fue contratada para bailar, eso sí, en la parte de atrás del escenario. Pero ella se aprendió rápido todas las coreografías de las estrellas principales. Solo estaba esperando la oportunidad de sustituir alguna noche a cualquiera de ellas que se pusiera enferma. Y estando de gira surgió la ocasión. No solo ejecutó la coreografía de la corista titular, sino que después de que todo el elenco se detuvo, ella siguió por su cuenta con la naturalidad, la frescura y el desenfreno con el que había bailado siempre. El resultado fue una ovación, y pasó de ganar 30 dólares a la semana a ganar 125 con actuaciones para ella sola. Pero fuera del escenario, seguía sufriendo la discriminación por su color de piel. Y así surgió la oportunidad de viajar a París, ciudad con la que soñó desde que viera una foto de la Torre Eiffel. Ella misma diría que era mucho más grande e imponente que la Estatua de la Libertad, que por otro lado, no representaba libertad alguna para ella. En esa época, el mundo se recuperaba de las atrocidades de la Primera Guerra Mundial, y los felices años 20 se caracterizaron por las ganas de vivir. Este influjo cambió la moda, la música y el baile. Las mujeres se atrevieron a usar ropa más holgada y más corta. Sus nuevos peinados les dejaban la nuca al aire, las bandas de música eran mucho más dinámicas y los bailes mucho más locos. Surgía el Charleston como máxima expresión de desenfado y una inusitada euforia por la vida. También se liberalizaron las costumbres en los Music Hall de las principales ciudades, lo que constituyó una auténtica oportunidad para nuestra artista. El público enloqueció con su exótico estilo africano. Así, en 1925, debutó en la Revue Negre con un número para el cual bailaba semidesnuda, ataviaba tan solo con una diminuta falda adornada con plumas, causando un verdadero impacto en el público. A sus 19 años, ya era una estrella. A partir de ese momento, su negritud, lejos de restarle belleza como hasta entonces, se comenzó a apreciar tal cual era. De hecho, otras coristas comenzaron a broncearse y untarse grasa en la piel para parecerse a ella. En pleno auge del Art Deco, el exotismo africano causaba furor hasta tal punto que los empresarios llegaron a incluir en los números de la Baker a una hembra de guepardo llamada Chiquita, que terminó adoptándola a la propia Josephine. Lo cierto es que ella y su peculiar estilo se convirtieron en todo un fenómeno de masas, llegando a recibir miles de cartas y cientos de peticiones matrimoniales. A los 20 años, era la veedez principal del famoso Folie Berger, cuyas butacas se agotaban cada noche. Sería recordada para siempre por su número en el que aparecía con solo un cinturón rodeado de bananas colgando. Pero bailaba de manera tan desenfadada y personal que podía permitirse hacer muecas con su cara sin perder un ápice de su sensual encanto. Con 26 años conoció a un hombre que se hacía llamar el Conde Abatino y se enamoró perdidamente de él. Se constituyeron en una pareja imprescindible en la farándula parisina. Él se convirtió en un representante y le consiguió los primeros papeles en el cine mudo francés. Sin embargo, era vetada en Hollywood porque en los Estados Unidos las mujeres negras estaban relegadas a papeles de sirvientas o esclavas. En 1935, 10 años después de haber dejado América, el Conde, a quien muchos llamaban Pepito, la convenció de regresar y arrasar allá después de los éxitos que había tenido en París, Berlín, Copenhague o Viena. Ella tenía sus reticencias. Como fuera viajaron con algunos contratos, pero desde que llegó a los Estados Unidos sintió el rechazo y la represión comenzando por tener que dormir en habitaciones separadas porque el Conde y ella no estaban casados. También por tener todavía vetada la entrada en determinados restaurantes por el mero hecho de ser de color. Cuando debutó en Nueva York en 1936, las críticas fueron degradantes como la que hizo la revista Time calificándola de la ramera negra. Para Josephine fue una gran decepción constatar la discriminación que acusaba en su propia patria cuando en Francia era aclamada por el público, solicitada en todos los ambientes y dueña de su propia sala de fiestas. El Conde murió de cáncer el año siguiente y Josephine volvió a casarse, esta vez con el empresario Jean Lyon. Entonces albergaba la esperanza de tener hijos y formar una familia, pero abortaba una y otra vez y nuevamente terminó divorciándose. En aquel año 38 del siglo XX, desde París veía con aprehensión como en tres países limítrofes con Francia, el fascismo cobraba fuerza. España con el liderazgo de Franco, Italia con el de Mussolini y Alemania con el de Hitler, quien ya había comenzado su persecución implacable contra los judíos. A Josephine se le iban incendiando las alarmas, sospechando con razón que ella podría despertar aversión en los nazis. A ver la cuenta que era una mujer negra y con el apellido adoptado de un judío. Cuando Hitler toma París, ella se muda a la finca rural Milández en Borboña. Podía haber huido a América, pero ya amaba a Francia y decidió quedarse a luchar. Su participación fue diversa. Trabajó con la Cruz Roja como enfermera. Viajó a Casablanca en Marruecos como parte de una red que ayudaba a escapar a judíos hacia Sudamérica. También como miembro clandestino en la resistencia francesa. Que aprovechando su condición de artista famosa, asistía a todas las fiestas en las embajadas y las informaciones que obtenía las comunicaba a sus superiores. Llegó a viajar a diferentes capitales llevando mensajes con tinta invisible. La tinta invisible las tenía intercaladas entre sus partituras. Una canción que interpretó innumerables veces para las fuerzas aliadas durante la guerra fue Che des Amour, Tengo dos Amores, refiriéndose a Francia y a los Estados Unidos. En ese momento, aliados contra el eje Tokio-Berlín-Roma hizo multitud de presentaciones en los diferentes frentes de guerra poniendo una sola condición, que su público estuviera integrado por soldados blancos, negros o de cualquier color. Cuando terminó la contienda en 1945, fue condecorada por el mismo general Charles de Gore con la orden de la Legión de Honor. Algunos años después de la guerra, volvió a viajar a los Estados Unidos. Pero durante los años 50 la segregación racial allí estaba muy patente y Josephine continuaba acusando la discriminación. Seguían sin permitirle la entrada a algunos restaurantes y en otros simplemente ignoraban sus órdenes de comida. Sus denuncias provocaron que incluso el propio FBI abriera una investigación contra ella por sospechosa de ser comunista. Ella participó en las luchas por los derechos civiles y estuvo en la marcha sobre Washington en agosto de 1963, donde ataviada con su uniforme militar francés y todas sus condecoraciones, habló ante 300.000 personas. Y allí estaba, junto al doctor Martin Luther King, cuando el famoso activista pronunció su icónico discurso, I have a dream. Se volvió a casar, esta vez con Joe Bullion, de nuevo con el viejo anhelo de formar una familia. Compró la finca que le adelgara cuando la toma de París, Le Miland, y reformó la vieja mansión convirtiéndola en un castillo. Entonces comenzó a adoptar niños en distintos países para demostrar al mundo que era posible la convivencia entre diferentes razas o religiones. Eran niños oriundos de Francia, Marruecos, Corea, Japón, Colombia, Finlandia, Argelia, Costa del Marfil y Venezuela. En total, 12 que conformaron, como ella le llamaba, la tribu arcoiris. Su marido Joe Bullion estuvo en contra de la adopción de tantos niños porque veía peligrar las finanzas familiares. En efecto, estaban al borde de la quiebra. Y finalmente pidió el divorcio. Pero Josephine era testaruda y luchadora, de manera que comenzó de nuevo a hacer giras para pagar las deudas. Y lo logró. Pero solo durante un tiempo, luego terminaron subastando el castillo. Sin embargo, la tribu arcoiris siguió juntas gracias a la ayuda de diferentes amigos, como lo fue la inestimable colaboración de la princesa Grace Kelly, y quien donó un hogar para tan singular familia. Josephine Incansable siguió trabajando y en París estrenó Bovino, un espectáculo lleno de luz y color con el que demostrar al mundo que aún era ella. Y a pesar de sus 69 años volvió a triunfar en París. Pero la noche del 12 de abril de 1975, un derrame cerebral acabó con su vida mientras dormía. Su leal amiga Grace de Mónaco se ocupó de hacerle un entierro digno en la ciudad de Monte Carlo. En cuanto a sus restos mortales, debieron esperar allí 45 años hasta que la Francia, presidida por Emmanuel Macron, aceptara su incorporación al pabellón de Francia por los servicios prestados a la nación. El 30 de noviembre del 2021, sus restos fueron depositados con todos los honores en el mausoleo de París, junto a franceses ilustres de la talla de Víctor Hugo, Enuil Solá o Marie Curie. No cabe duda que Josephine Baker logró burlar al destino que la condenaba a una vida miserable. Su determinación y su sentido de la oportunidad fueron las herramientas que utilizó para abrirse a nuevos horizontes allí en del océano y obtener el triunfo y el reconocimiento que su patria le negó una y otra vez, pasando a la posteridad como una mujer luchadora, talentosa y con sentido de la justicia social, lo cual recogemos como una ejemplar anécdota de la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!